En este vídeo te voy a enseñar cómo usar tu iPhone como un meláfono. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Lo primero que tienes que hacer es buscar un altavoz que se pueda conectar a través de Bluetooth, cualquiera que sea. Simplemente lo enciendes y automáticamente lo enciendes, lo vas a poner en modo de apareamiento. Cuando estemos en modo de apareamiento, es por lo regular cuando tiene la luz de indignante que está buscando señal. Automáticamente esté en este modo, simplemente busca tu iPhone y entras al menú de configuración. Estando ahí, busca la opción Bluetooth y estando ahí, va a comenzar a buscar los dispositivos que están ahí en apareamiento. Como tu dispositivo está en apareamiento, va a aparecer y simplemente le das y automáticamente se va a conectar. Una vez conectado, simplemente le das a este botón y comienza a suceder la magia. Y comienza a hablar por tu parlante de que ves que no escuchas tu pedal. Tienes que dejar de alejarnos, porque si no la interferencia no te va a dejar vivir y te va a escuchar mucho. Hello, hello, suscríbete al TESTOPIC, el mejor canal que te enseña estos trucos super interesantes. Interesanteo. Interesanteo. ¡Suscríbete al TESTOPIC con más contenido para ti! Hasta la próxima, que Dios te bendiga.